Y presten atención a lo que va a pasar en este video, ahí está, esto sucedió en Tigre, era un colectivo 60 que no calculó bien y se llevó puesta una pérgola. Una parada de colectivo en donde esperaban una mamá y su chiquito de 8 años, todo se vino abajo, le erró el cálculo, le pegó la parada de colectivo y todo se desmoronó. Estamos trabajando donde todo esto ocurrió. Muy sólida nos parece la parada. Muy sólida no, pero bueno, hay que ver a qué velocidad también iba el colectivo para chocarle y tirarla abajo. Javier, hermoso, ¿qué se sabe? Chicos, la verdad que pudo haber sido una tragedia. Si hubiese sido ayer domingo que esta zona es un mundo de gente, hubiese sido mucho más complejo todo. Acá estamos donde debería estar esa pérgola, esa parada de colectivo, fíjense lo que queda. Quedan rastros de los parantes, de esos parantes que sujetan, esos cuatro parantes que sujetan esta pérgola, esta parada de colectivo, que la verdad el estado deja bastante que desear, porque esto está todo húmedo. Esto es de madera, chicos. Claro, parece de época, ¿no? Parece que remeda a una especie de cosa original de época. Tal cual. Pero estaba mal de mantenimiento si estaba así de húmeda, ¿eh? Y ahí le vamos a mostrar la que queda en pie, totalmente, falta de mantenimiento. Esta es la que queda en pie, fíjense la estructura, cómo es. Claro. Es con tejas arriba, tiene madera acá a los costados, esto es de madera, tal cual, los parantes de madera. Hay que ver cómo está de mantenimiento esto. No, y está bien que se hayan conservado esas paradas originales, porque es del viejo diseño de la estación, de cómo era Tigre a principios del siglo XX. Lo que pasa es que hay que mantenerlas bien, porque si no puede ser una tragedia. Sin duda. Sí, sí. De hecho, claro, cuando arrancamos la salida decíamos, si esto hubiese sido ayer domingo, que esta zona es un mundo de gente, que se toma el 60 para ir a Capital, o para ir a cualquier zona, a cualquier lugar de la zona que va para el lado de la Capital Federal, hubiese sido, sin duda, una tragedia. O si hubiese sido en horario de escuela. Esto ocurrió alrededor de la una y media de la tarde, dos menos cuarto, aproximadamente. La verdad que las dos personas que salieron con algunas lastimaduras, esa mamá y ese hijo, la sacaron...